¿Qué tal amigos de Paintball Republic? Quiero desear el feliz día del niño, a todos los niños en su día. Espero la hayan pasado súper bien. En especial quiero mandar saludos a mi hija Arlette, a mis sobrinos Diego, Didier, Oliver, Valentina, Valeria y Olivia. Yo soy Charlie, sí, me cambié el look. El tema de hoy, back izquierdo o back derecho. Denle like si les gustó este video. Comenten si tienen algunas preguntas, consejos que quieran brindar. Si buscan algún otro tema y pues compartan el video. Apóyennos compartiendo el video que realmente no nos ayuda demasiado. De nuevamente estamos en el layout de Las Vegas. En el evento 2020 que es el layout más reciente. Por ahí hay otro de Ryan Winsman pero pues realmente nadie lo hemos jugado. Este ya lo practicamos, lo jugamos. Entonces ya deben de tener conocimiento de cómo funciona este layout. Y lo que vamos a hacer es apegarnos a él para que se nos facilite más la explicación. En esta ocasión estamos en el back central y vamos a jugar... ¿Qué les parece el back izquierdo que está para este lado? Dejen acomodar mi teclado nada más. Acá está el back izquierdo. Este es el back izquierdo. Ok, literalmente vas a decir o vas a pensar... Ok, si yo juego back izquierdo, tengo que correr aquí en el break. No, no, literalmente no tienes que correr en el break. Es una opción, ¿sí? Pero tienes diferentes opciones para finalmente llegar a ese... A ese bunker, ¿no? Lo primero que tenemos es... En el primer punto es que el back izquierdo o el back derecho... Pues, sí es un corredor. Aquí lo vamos a mostrar. De la tabla, si quiere llegar al back izquierdo. También tiene que irse corriendo con un slide y entrar, ¿no? Para entrar a estas esquinas, dense cuenta que hay espacios largos o anchos donde puede haber un tirador. Es decir, que si ya hay alguien en el back izquierdo puede cruzar. Pero, pues, como es el break, no creo que sea la situación que tira alguien de ahí, de ese back. Pero, sí puede haber una línea. Aquí, miren. Ahí del back central, pegadito. Aquí este bunker. Por aquí puede pasar la línea, fíjense. Entonces, a esta altura es donde viene cayendo. Bueno, ¿qué quiere decir? Que es posible que el jugador aquí tenga que barrerse y aventarse otra vez. O para que no lo marquen ahí en esa corrida, ¿no? Ok. Tiene otra opción para llegar. Sería un movimiento secundario. Puede ser que el jugador se pare aquí y dispare al back central. Con una línea. Está disparando al back central de aquí parado. Se para aquí al ladito la tabla. Ojo. No creo que alguien venga tirando a este hueco aquí que esté vacío. Lo más probable es que quieran tirar al back central. Quieren tirar a esta torre de aquí. A esta otra torre. Al dorito. El dorito no tiene línea. El segundo, sí. Del back central. Entonces, es una opción que te puede brindar este layout. Que te puedas parar aquí y tirar por ahí. Este es un... Bueno. Ya me adelanté un tema que les iba a tocar aquí. Que es un blind spot. Un espacio que le llaman ciego. Que te puedes cubrir de lejos de los bunkers. Pero puedes disparar globiado por arriba de un bunker o algo. Este es un caso específico. Es un blind spot. Tiene que tener el back. El back izquierdo, back derecho. Este tipo de capacidad es pararse en un lugar donde no se está protegiendo de nada. Literalmente enfrente. Pero sí a lo lejos. Y tiene que tener la capacidad de disparar su línea. Precisa. Obviamente. Por eso se distinguen los back players. Y. Tener la capacidad de ver las paintballs cuando vienen viajando de aquel lado. Hacia este lado. Para que pueda moverse. O esquivar las balas. Si regresarse poquito en lo que cae la línea. Volverle a meter otra vez la línea. Si le metieron una línea completa. Agacharse. Tirarla por abajo. Globiada. Pararse. Tumbar la línea. Y después correr. O regresarse al back central. Esa puede ser una situación de un blind spot. Hay diferentes tipos de cosas que suceden ahí en esos lugares. Ok. Y entonces vemos. Pues. Que podemos llegar de una corrida. En un blind spot. Puedo tirar aquí. Tirar una línea dobleteada aquí a la torre derecha. A esta torre. Apoyando la línea con el back central. Y después. Correr. Y sería correr una vez que ya están posicionados. Correr a esta esquina. ¿No? Que naturalmente. Los estuvieron haciendo por ahí diferentes equipos. En. En. En la categoría profesional. Y. Ok. Eso. Eso. Eso tiene que. Para empezar. El jugador de esquina. Es un corredor más. Pero. Hay maneras diferentes de correr. Puede correr y barrerse nada más. Puede. Dar un paso. Encontrar un blind spot. Tirar. Y correr después. Pero. También tiene que tener la capacidad de saber barrerse. De tener un slide. Hay diferentes tipos de slide. Hay unos slides que son más con rodilla. Y yo casi no lo recomiendo. Porque es más propenso a que te lastimes la rodilla. Pero eso los utilizan mucho los back players. Que no se agachan tan abajo. Porque van corriendo. Haciendo un run and shoot. Van viendo que nadie les está disparando. A veces. Ellos hacen su slide con la rodilla. Pero tratan de no bajar la marcadora. Si es un poco difícil. Porque pierdes el control. La triangulación del equilibrio. Y. Pero a ellos. Les gusta hacerlo mucho. Porque hacen su slide. Se quedan arriba. Y siguen disparando. En el caso. Contrario. Que tú vas disparando. Y vas a llegar a una esquina. Y está una línea. Y ahí. Tienes que entrarle al toro por los cuernos. Naturalmente. O anteriormente. El jugador hacía un slide Superman. De frente. Actualmente. Si tú ves a un. Konstantin Fedorov. Este jugador va a preferir. Barrirse de lado. Es decir. Que si. Vamos a tomar de ejemplo. Que un jugador. Corre. Y se barra así de frente. Por aquí va a atravesar la línea. Fíjense. Todo el gap. Del cuerpo. Que tiene las probabilidades. De que la línea pegue. Si no pego aquí. Puede pegar acá. O en el pie. Vamos a suponer que es el pie. Pero si el jugador. Si la línea viene aquí. Y el jugador viene. Y se barre. Y al momento de barrerse. Se barre de lado. Fíjense. Cuánto cambia el slide. Y cuánto cambia. Las probabilidades. De que le puedan pegar. A este jugador. De barrerse así. A barrerse de lado. Fum. Ok. Entonces. Esta es una. Esa es una gran ventaja. De un jugador. Que inicialmente. Fue form player. Y después lo utilizan. Para jugar de back player. Con otras instrucciones. Y puede utilizar ese tipo de habilidades. Tienes de cuenta que el back player. Que posiblemente tenga un sobrepeso. Pues pueda tener unas desventajas. Para el coach. Para que le pueda brindar este tipo de reacciones. Y sacarle este tipo de. De juegos agresivos. ¿No? Que posiblemente. Hay equipos que te presionan por todos lados. Y no te dejan casi hacer nada. Ahí es donde necesitas tener este tipo de. De agilidades. Bueno. Ese. 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 Ese tipo de cosas. Son los que necesitamos como back player. Sabiendo que es corredor. Necesitas saber deslizarse. Necesitas saber ver las pain balls. Cuando viajan. Para donde viajan. En que dirección viajan. Si viene muy a la izquierda. Si esta muy arriba la linea. Hay situaciones donde el jugador va a barrerse. Y alcanza a ver la linea. Que esta en el piso. Y dices. Wey. Me voy a embarrarrar. Pum. Tienen que brincar la linea. Y por default. Se van a llevar un buen golpe. Si es que no saben caer. Es muy difícil caer. Pero literalmente se cae. O se amortigua. Los golpes con los brazos. Y las manos al momento de caer. Bueno. Eso. Es lo que lleva. A formar a un back player. De back izquierdo. Back derecho. Si esta por el back izquierdo. Tiene que aprender a saber. A disparar por el lado izquierdo. Y disparar bien. Hay momentos donde vemos al jugador. Que esta disparando. Y no puede disparar con la mano izquierda. Esta disparando de esta manera. Esta manera de disparar. Literalmente pierdes agilidad. Si a lo mejor ellos tienen precisión. Pero. Pues. Puedes ver a un jugador. Que no se quiso esforzar. Por aprender con la mano izquierda. Y no quiso brincar más. Tuvo un límite. Vaya. Es. El run and shoot. Que debe de tener un jugador. Que va a la izquierda. O va a la derecha. En el break. Es una corrida. Que se empieza. Después les puedo explicar. Un tema. De cómo generar un run and shoot. Correctamente. Para tener la. La marcadora estable. Y tener precisión. Y que no se vaya moviendo. La marcadora. Totalmente. El run and shoot. Para los backs. Es esencial. Hay veces que su run and shoot. Es hasta una esquina. Hay veces que es hasta un bunker. Más cerca. Pero. Deben de tenerlo bien dominado. Hay ejercicios. Para que los back players. También aprendan. A hacer ese tipo. De funciones. Todo eso va de la mano. Y. Uno de las cosas. Muy importantes. Es que los back players. Deben de llevar. Muchísima pintura. Seis pods. Como mínimo. Yo creo. Cinco. Seis. Seis pods. Como mínimo. Y este. Y. Ahora sí. Que. Que ese serían los breaks. De. De los back players. Y estando en la esquina. Que es lo que tienen que hacer. Realmente. Vamos a brincarnos todo. Porque ya es estratégico. Todo este. El rollo de cómo llegar. Vamos a suponer. Que el jugador. Ya está aquí en la esquina. Vas a decir. Bueno. Y aquí en la esquina. Que tienes que hacer. Hay dos situaciones. Que tienen los backs. De las esquinas. Si tienen a su front player. Es moverlo. O. Quitarle. Quitarle marcadoras. Que tengan apuntándole. Para que él pueda hacer su trabajo. En esta situación. Vemos. Si nos agachamos poquito. Vemos que el jugador. Si el jugador juega por el tape. Es decir. Por la banda izquierda. Vamos a ver. Que tiene unos tiros. Ahí. A la lata. Que es el back central. ¿Qué es el back central? A ver. No. No. No es el back central. Es otra lata. Tenemos una lata por ahí. Que le podemos disparar. Del lado izquierdo. Tenemos ese dorito. Y tenemos el back izquierdo. Y los doritos por el tape. Pero si vamos a disparar por el lado derecho. Vamos a disparar cruzado. Dense cuenta. Que no está viendo. Todo lo que tiene el lado izquierdo. Lo que tiene enfrente. Este. Si el jugador decide cruzar. Yo creo que el jugador está. Decidiendo defender. Puede cruzar. Al back derecho. Y puede dejar una línea ahí. Y si se dan cuenta. Este. Este. Jugador va. A. A bloquear todo un segmento del campo. Dense cuenta. Que si no hay nadie en el snake. Nadie del lado derecho. Más que en la esquina. Este jugador está definido. A sus jugadores. Que tiene el lado derecho. Y le gana tiempo. Para que su snake player. Pueda generar un ataque. Por aquel lado. En el caso de que. Sabes que. El juego está cerrado. Mi jugador. Está cruzando acá enfrente. En un bunker. Donde puede estar jugando. Vamos a suponer. Que mi jugador está aquí. Bloqueando. Si el jugador está aquí. Bloqueando este lado. Y está tirando pintura. En el piso. Para que nadie entre. Pues obviamente. Los tiene bloqueados. Dense cuenta. Que el jugador. Que está aquí. Ya no tiene que estar haciendo eso. Este jugador. Ya en esta altura. Ya tiene que atacar. Por lo tanto. Si el jugador de atrás. Vea a su jugador. Front player. Que está ahí. Cruzando el campo. Entonces. Creo que aquí. Hay un doble trabajo. Realizando la misma función. Es decir. Una línea allá. Y otra línea acá. Ese jugador está bloqueado. Yo preferiría. Quitar la línea de enfrente. Y volverlo a atacar. Y hacerlo atacador. Pero si el jugador está siendo bloqueado. Por aquel lado. Y no puede. Entonces. Este jugador. Tiene que brindar comunicación. A los demás. ¿Sabes qué? No puedo. Fíjense. Como se vuelve compleja esta situación. El jugador va a decir. ¿Sabes qué? No puedo. No puedo disparar. Por ningún lado. No sé. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Pensar. ¿Qué voy a hacer? Si yo estoy disparando ahí. Mi jugador está ahí. Y es un solo jugador. Dense cuenta. Que ninguno de los dos. Lo estamos dejando salir. Pero delante de los doros. Tenemos otra situación. Donde. Toda esta área. Puede haber jugadores. Que pueden estar haciendo daño. O esta. Obviamente. Por aquel lado. Va a haber un canijo cruzado. Pero. Si yo. Dejo ese lado. Ahí. Y le doy a otra posición. Del medio. Que bloquee ese back derecho. Yo puedo descuidar. El lado derecho. Y le puedo exigir. A mi front player. Ey canijo. Necesito que. Que empujes por el lado izquierdo. Entonces yo. Voy a disparar. A mi espejo. Si es que tengo mi espejo. O voy a abrirme poquito. En diagonal. Hacia atrás. Dense cuenta. Como se puede abrir uno en diagonal. No de lado. Fíjense. Ok. Si el jugador se abre de lado. Dense cuenta. Que sale así. Hay más jugadores. Que le puedan pegar. A que se abra un poquito. Más para atrás. Y dense cuenta. Cómo pueden alcanzar. A proteger más su hopper. De un jugador de adentro. Bueno. Decidimos atacar. En ese momento. Decidimos dejar de bloquear. Y. Entonces. Tengo que sacar tiros. Obviamente. Primero a mi espejo. Veo que. Si hay alguien ahí. Pues voy a empezar a sacar tiros. Para voltearlo. Pero voy a tirar también. En esta parte de aquí. Para tenerlo. Totalmente agachado. Y obviamente. Necesito el apoyo. El snake. Que le esté cruzando. Para que le esté lloviendo pintura. Y también le pueda sacar. Yo tiros arriba. Una vez que domine ese jugador. Y una vez. Que yo mande información. Para el back central. Y el back central. Se la mandó al snake. Y le dice. Quake cruza. El back izquierdo. Lo está. Tupiendo de pintura. Deja de atacar al snake. Por. Tupir a un jugador. Que está atrás. Lo mete. Lo presiono por aquí. Ahí. Puedes. Generar dos factores. Al jugador. Lo haces. Que se mantenga agachado. O entre los dos. Las dos líneas. Haces que el jugador. Se mate solo. Por querer salir a asomar. O pelear una línea. O generar un gunfight. Ok. Si el otro jugador es inteligente. Se va a caer escondido. Y va a decir. Ey. No. Espérame. Me voy a mantener vivo. Son dos pistolas conmigo. Hagan algo productivo. Por otro lado. Porque esos dos marcadores. Están ahí. Descifren. Que es lo que están haciendo estos canijos. Para poderlos. Tumbar. Bueno. Esos son los primeros tiros que tienen que sacar. Después. Va a asomarse poquito más. Y va. Si. Si ya lo metió por el lado izquierdo. Su línea. Dos. Tres balas. Tres. Tirándole ahí. Pero. Va a empezar a tener que meter. Tiros ahí. Tiros aquí. Dependiendo a donde ver. Está el jugador. Pero fíjense. Como por lo regular. Globea. Tiros. Y dense cuenta. Que los tiros. Siempre. Van a la parte de arriba. Ya jugadores. Que son más colmilludos. Empiezan a sacar los tiros. También abajo. En la parte de arriba. Abajo. Arriba abajo. Para que el jugador. No se pueda mover. El contrincante por abajo. Y. Dense cuenta. Que hay veces. Que podemos hacer. Un poquito más. Ahora. Y podemos sacar. Todavía otra línea. Pero dense cuenta. Que si hay tres jugadores. Back izquierdo. Dorito dos. Y la lata esa. Que está ahí. Es muy difícil. Que yo pueda. Controlar los tres. No digo. Que es imposible. Si se puede. Si tú logras. Controlar los tres. Súper bien. Pero. Si esos tres. Jugadores. Se dan cuenta. De lo que estás haciendo. Un jugador. Le va a decir. Otro jugador. Wey. Me está. Cuando me esté tirando a mí. Que yo estoy en la lata. Te voy a gritar. Para que. Te asomes rápido. Y le tires. Ok. ¿A quién le van a decir? Al back. Izquierdo. Para que le tire espejo a espejo. Y lo agarren tirando hacia adentro. Y me puedan pegar en la careta. O marcador. O donde sea. No. Me dejan. Me agarran más. Más expuesto. Pero yo ahí les voy a dar un consejo. Momento que ustedes. Se den cuenta. Que están haciendo trabajo de más. Trabajo que ya no les compete. Párenlo. Y regresense. Solamente. A lo que ustedes. Necesitan hacer. Este adentro. Y posiblemente este. Dejen al tercero. Si están con los dos. Y ya se dieron cuenta. Que quisieron hacer lo mismo. Para dispararles. Dejen al. Al. Al dorito. Y nada más. Se quedan con ese. Y su línea la dejan. Precisa. Y constante. Ok. Al momento que ustedes. Estén. Tengan a los jugadores metidos. Si tienes a los dos jugadores metidos de aquí. Pues obviamente. Tu front player. Debe de empezar. De estar aquí. Debe de brincar para acá. Debe de brincar para acá. Y. Pues hacer su trabajo. Ok. Vamos a suponer. Que nuestro front player murió. Que voy a hacer. Yo tengo una situación. De toma de decisión. O voy a empujar. O me voy a esperar ahí. Pero para empujar. Yo tengo que saber. Por qué voy a empujar. Es factible que voy a empujar. Necesito saber. Cuántos quedan vivos. Y cuántos quedan vivos míos. Si son cinco de ellos. Y nosotros somos tres. No creo que sea factible. Empujar. Y yo creo que lo ideal sería. Olvidar esto. Y. Y cruzar el campo. A defenderlo. Si es que no ha llegado todavía nadie. Para qué lado. Obviamente. Hey. Back derecho. Back central. Y cruzame. Empiezan a generar una defensa. Y empiezan a cruzar el campo. ¿No? Pero. Vamos a suponer. Que nuestro front player murió. Quedamos cuatro jugadores. Y ellos ya son tres jugadores. Es el momento indicado. Que tienes que hacer el clutch. Tu equipo tiene que hacer el clutch. Pero en ese momento. Usted pregunta. Hey. Soy yo quien tiene que hacer el clutch. O yo tengo que mandar a alguien. Dense cuenta. Qué tan importante es esta posición. Que ustedes tienen la opción. De poder empujar. Y meterse muy fácilmente a los doritos por este lado. Vamos a ver. Vamos a ver. Brincas por aquí. Ya no te ve la lata. ¿No? Entonces ya corres aquí derechito. Y no te. Agachadito. Ya no te veo la lata. Headshake. Le disparas. Brincas. Pum. Puedes cruzar. Puedes tirar al espejo. Brincas. Etcétera. Etcétera. Vas brincando. Vas brincando. Y te vuelves en atacante. Pero. Esa es una opción. Si el jugador tiene que ir a atacar. Ese jugador. Pero si tengo más jugadores. Y estoy en una posición muy importante. Y dices. Wey. No tengo que dejar esta posición. Porque dejo de ver muchas cosas. Entonces plan B. Hey. Back central. Necesito que te metas al dorito uno. Entonces ya el back central. Va a la tarjeta. Al quesito que está a un lado. Va al quesito. Se viene. Se viene. El back central. Brinca para acá. Y después brinca para acá. Y después va brincando. Para acá. Después para acá. Entonces. Ya le gané tiempo. Ya crucé. Fíjense. Como lo fui metiendo. Yo estaba cruzando el campo. Lo metí. Lo metí. Él se iba metiendo a los jugadores de frente. Y ya brincó. Y ahora. Regreso otra vez. Al Tate. Y viene la segunda oportunidad. Para mi nuevo front player. Que era el back. Y ahora sí. Vuelvo a disparar aquí las líneas. Vuelvo a disparar ahí. Tiros globiados. Y el front player hace su trabajo. Ok. ¿Qué otra función debe hacer un back player? Si se dan cuenta. Tiene toda la línea del lado izquierdo. Y está viendo qué es lo que está pasando. Para el lado de los pits. Si es que están los pits de este lado. Si es la situación del back derecho. Pues también va a poder ver. Qué es lo que está pasando en los pits. Vamos para allá. Porque está. Es el jugador que está. Hasta la orilla del campo. Quiere decir. Que este jugador. Tiene un factor muy importante. Dentro del equipo. Y hay veces que no lo sabemos explotar. Es decir. Este jugador puede ver. Cuando sale un jugador. Fuera de la cancha. Entonces dices. Ah ok. Llevo un kill. G1. Veo saliendo otro. G2. Veo saliendo otro. G3. G4. G5. Por eso es que es muy importante. Las esquinas. Y es muy importante. Que se mantengan vivos. En esas esquinas. No digo que sean fáciles de jugar. Pero si la aprendes a jugar muy bien. Vas a. Vas a. A aportar mucho al equipo. Durante el juego. Algo que. 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 Que tiene que tener la capacidad. De un back player. Es también saber jugar. Front player. La capacidad de un back izquierdo. Un back derecho. Tiene que tener la capacidad. De jugar de front. Front. ¿Por qué? Porque en un momento. Él va a poder hacer el clutch. O. El juego le va a exigir. Que se vuelva en front player. ¿Por qué? Porque puede. Ser. La situación. Donde. El front player. No se puede mover. Lo tienen bloqueado. Por pintura. Está ahí. Viene mucha pintura. Vamos a poner que. El jugador está aquí. En el dorito. No tiene. Más que. Su espejo. Tiene un jugador. En su espejo. A su espejo. Me refiero al mismo bunker de él. Pero del otro lado. ¿Es ese? No. No. Ese no es. No. Es ese. Vamos a poner que ese dorito. Le esté disparando. Aquí. Entonces. No lo deja de tirar. Y vamos a suponer. Que otro jugador. Lo esté bloqueando. El back derecho. Ok. Ahí está. Vamos a poner. Al dorito. Que está tirando a este dorito. Y el back derecho. Que viene la línea. Y no lo deja moverse. Este jugador. Entonces. Dices. Ay wey. No puedo hacer nada. Me tienen bloqueado. Pero. Este jugador. Lo que puede hacer es. En cuanto pueda. Una línea. Recuerden que siempre. La deben de poder tirar. Una línea. Dos. Es difícil. Tres. Pues es casi imposible. Pero si. Puedes tumbar una línea. Tú solo. O con el apoyo. De tu jugador. Del lado izquierdo. Es decir. Wey. Tírala al doro. Dos. Wey. Ok. Si muevan. Ya le empiezo a ver. Y ay wey. Por donde me están tirando. Sus pequeños segundos. Marcan una diferencia. En que puedan tumbar. Le puedas ayudar a tumbar una línea. Me ayudan a tumbar la línea. Y yo ya estoy gobernando. Ese tiro derecho. Del dorito. Pero tengo la otra línea. Que me está cruzando. El campo. Entonces voy a decir. ¿Sabes qué? No me puedo mover yo. Entonces ahí es donde le voy a decir. Ey. Vaca izquierdo. Necesito que empujes. Yo voy a cubrir el dorito. Ya lo metimos. Vete tú. Ya lo metimos de aquí. Es el tiro que tiene globeado. Entonces si se dan cuenta. La línea que está tirando aquel canijo. De allá. No creo. Que la línea la esté tirando acá. Es muy probable. Que la línea. Se la esté disparando aquí. O la pueda estar disparando aquí. ¿Por qué? Porque si el jugador. La está disparando. A esta altura. Es muy factible. Muy probable. Que si. Jugador. Que tumbamos esta línea. Pero esa no la tumbamos. Porque está arriba. Este cabrón puede agarrar viada. Y aventarse. Puede aventarse rápido. Con un slide. O aquí. De una. De una. Unos dos pasos. Y boom. Slide. Y se metió al dobro. Y ya se le brincó. Y dense cuenta. Que. Puede tener un tiro el back. Sí. Aquí. Ahí está. Pero. No lo puede tener. Aquí. El tiro no lo puede tener aquí. Se dan cuenta. Entonces este jugador. Si juega muy abajo. Se va a poder meter. Entonces. Ahí. Ahí donde. El jugador. Back player. De aquí. ¿Sabes qué? Voy a. Toma la decisión. De que este jugador. Se tiene que mover. Entra rápido. Y se mete para acá. Y. Dense cuenta. Que. A pesar de que la línea del back. Este cruzando aquí. Ya no le está sirviendo. Porque ya no está defendiendo. Lo que realmente. Necesitaba defender. Que no se metían los doritos. Enfrente. Es decir. Que si no puedes llegar. De punto A. Punto Z. En un orden. De. A. B. C. D. E. F. Puedes brincar. Del punto B. Al punto D. Al punto F. Me explico. Hay diferentes maneras. Que puedes llegar. O puede hacer un brinco. Un tipo ajedrez. Lo puedes relacionar con el ajedrez. Espero este. Tutorial les haya gustado. Coméntenme. Con mucho gusto. Voy a estar al pendiente. Para poder. Darles respuesta. Denle like. Si les gusta este tipo de videos. Compártanlo por favor. Te los agradezco infinitamente. Nos ayuda bastante. Es la manera que nosotros podemos ganar. Y podamos seguir subiendo este tipo de videos. Feliz día niño. A los niños. Y espero que hayan disfrutado su día. Videos como pastores. Bes에서. VanAD. Lesfte. Des fotos. Gracias por ver el video.